Muy bien, estamos en contacto con una de las referentes de la campaña Ni Una Menos Santa Fe, me refiero a Lucila Kessler. ¿Cómo estás, Lucila? Gracias por atendernos. Hola, muy bien, muchas gracias por tenernos en cuenta. Bueno, justamente hoy conmemorándose cinco años de aquella primera marcha del 13 de junio, primero, como para abrir el panorama, Lucila, en estos cinco años objetivos cumplidos y objetivos por cumplir a grandes rasgos. Mirá, yo creo que hemos avanzado un montón, ¿no? Me parece que desde ese 3 de junio, hace cinco años, hemos avanzado un montón, sobre todo en poder poner en agenda cuáles son las necesidades que tenemos las mujeres, que eso no es nada sencillo y que antes no era parte de la agenda política en general, y yo creo que eso es imprescindible. Después la situación con respecto a todas las luchas que hemos emprendido por los femicidios y las mujeres que han desaparecido, me parece que también es importante cómo ante cada hecho, digamos, esa indignación se transforma en bronca y salimos a las calles. Y después, me parece a mí que cuestiones cumplidas, por decirlo, o en las que hemos avanzado, son parte de las leyes que se han sancionado. La ley Micaela, que es lo que plantea la, digamos, la capacitación en lo que tiene que ver con violencia de género y con perspectiva de género a los funcionarios del Estado, me parece que son conquistas del movimiento de mujeres, como muchas otras más. Yo creo que después de eso tenemos todavía un montón de desafíos, porque hay una cuestión principal que lamentablemente no se ha podido resolver, o que todavía falta, que es el presupuesto que se le destina a esas políticas públicas, ¿no? Entonces yo, bueno, yo creo que en ese sentido hemos avanzado un montón en la lucha, en la discusión, en poner en debate cosas que antes parecían que estaban dadas y que no se podían discutir, pero bueno, me parece que tenemos una base y como un recorrido que nos permite estar consolidadas y que nos permite seguir avanzando. Uno notó también en este tiempo que a la par del crecimiento del movimiento feminista y de todas estas conquistas como las que estás mencionando, apareció también como una parte más reaccionaria, con algo más de fuerza, digamos, en una vereda muy distinta, un movimiento que se puede quizás asociar a los pañuelos celestes y demás, con algunas expresiones en ese sentido. ¿Vos pensás que la aparición de ese sector de alguna manera esmeriló las luchas de ustedes o las luchas siguieron a pesar de ese sector? Yo creo que, bueno, como en toda situación, ante una acción hay una reacción, por lo tanto no es algo de sorprender que, digamos, que se hayan organizado estos sectores. Sí creo que nos ha sorprendido, capaz, la capacidad de organización y en eso como todavía ciertas ideas siguen calando en la sociedad, pero me parece a mí que eso queda como en un segundo plano ante, digamos, la avanzada del movimiento de mujeres. Yo creo que, por suerte, no es que hemos tenido que movernos en relación a cómo se han posicionado o cómo han trabajado esos sectores. Yo creo que lo bueno del movimiento de mujeres fue que tenía una agenda política con reivindicaciones específicas y que a partir de eso se movía. Me parece que, de hecho, inclusive, en el debate que tiene que ver en concreto con el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, creo que le dio más fuerza a decir, bueno, no podemos permitir que estos sectores avancen, no solo por el debate del aborto, sino por el debate de la educación sexual integral, todas las ideas en relación a la homosexualidad, a la discriminación y demás. Entonces me parece a mí que en ese sentido capaz que lo que nos hacía era como, bueno, generar la necesidad de estar más unidas, consolidar en algunas ideas, tener otro tipo de trabajos que no sea solo las marchas, sino también capacitaciones y las escuelas y demás. Bueno, yo creo que este tipo de reacciones nos ha obligado, viste, a actuar de manera más integral, me parece. Volviendo un poco sobre lo presupuestario, lo que recién mencionabas, y en general, digo, políticamente, los cambios de gobierno en diciembre fueron beneficiosos para el movimiento de mujeres, hablo a nivel nacional, provincial y municipal también. Mirá, yo creo que sí. Me parece que no es una tontería, viste, hoy poder tener un Ministerio de Género a nivel nacional, yo creo que eso en principio es una definición política que por lo menos le da la importancia que merece la temática de género y cómo se viene planteando durante estos años. Lo mismo entiendo yo con la Secretaría de Igualdad y Género en la provincia. Pero bueno, efectivamente, hay un tema ahí que si esos niveles estatales o esos ministerios o secretarías que hoy se conforman no tienen presupuesto, bueno, queda con un límite bastante, digamos, estamos muy cerquita del límite que tiene eso del techo. Entonces yo creo que todo lo contrario. Me parece que, digamos, se demostraría la importancia que le dan los gobiernos y en concreto desde Nación y Provincia, si efectivamente tuviesen el presupuesto que necesita. Bueno, ahí tenemos una dura batalla porque, bueno, es un debate donde se saca la plata, nosotros entendemos que por lo menos en la provincia plata hay y que hay sectores que han ganado estos últimos cuatro años con el gobierno de Macri que entendemos que son los que hoy pueden tener espaldas, sobre todo en esta crisis que estamos viviendo por la pandemia, que tienen espaldas para aguantar y que no pagan ingresos brutos. Entonces, bueno, hay una parte que nosotros hacemos un debate desde el movimiento de mujeres en ese sentido, cuando hay presupuesto. Hablando de pandemia, bueno, ¿cómo están en general, digo, las mujeres que pueden sufrir una situación de abuso, de violencia en este marco, de estar más en casa, de que tuvimos una cuarentena muy estricta durante mucho tiempo? ¿Eso se pudo desde los organismos y desde el Estado, digamos, debemos trabajar para que no lleve a consecuencias que lamentablemente hubo? Y mirá, yo creo que se podría haber hecho más, y que se puede hacer más, se debe hacer más. En un principio, al ser tan estricta en la cuarentena, de la cual me parece que es una medida totalmente necesaria en esta situación, porque es lo que permitió que no tengamos cifras similares a las de Estados Unidos, a las de España e Italia, que han sufrido miles y miles de muertes, se han tomado medidas como cuestiones más de poder hacer denuncias virtuales, por WhatsApp, mail, medidas de restricción y demás, pero que eso llega a un cierto sector de las mujeres, a las que conocen cómo redactar un mail, un mensaje, a las que tienen posesión de su propio celular y su pareja violenta no llega a controlarles el celular, que en la mayoría de los casos es así, se los controla. Bueno, digo, me parece que hay ciertas cuestiones que han sido positivas y que la hemos podido utilizar, pero que dejaron mucho que desear porque no permitía poder llegar al conjunto de todas las mujeres. Así que en eso, desde la campaña por la emergencia, lo que nosotras decidimos fue, desde un principio, hacer un voluntariado que sigue funcionando, que tiene alrededor de 270 voluntarias, y a partir de capacitaciones, lo que fuimos haciendo es, a medida que iban llegando los casos de violencia, los grupos de voluntarias iban tomando estos casos y iban haciendo el acompañamiento pertinente para que la mujer no quede en el medio, digamos, del camino y que pueda, digamos, llevar adelante la denuncia a pesar de la situación de pandemia. Entonces yo creo que se podría haber hecho mucho más, que nosotras estamos dispuestas y a total disposición del gobierno de la municipalidad y de la provincia para poder hacer más como voluntarias, pero que, bueno, me parece que falta dar algunos pasos más concretos. La última pregunta, Lucila, y bueno, también en el marco de la pandemia, hoy no pueden marchar, o bueno, se hicieron algunas organizaciones, se hicieron algunas expresiones con distanciamiento social, pero nada que ver con lo que pasaba años atrás, y teniendo en cuenta que quizás esto siga así durante un tiempo, ¿cuáles son las maneras en las que ustedes están trabajando para expresarse y para hacer sus reclamos? Bueno, hoy desde la mesa de Ayuno a Menos se ha planteado la no concentración, entendiendo que es primordial lo de la cuarentena y seguir manteniendo esas medidas que se han tomado desde Nación, por eso es que se redactó un documento y se hizo una conferencia de prensa hoy a la mañana para poder plantear cuál es la situación de las mujeres hoy. Después, en particular, como campaña, lo que nosotras estamos haciendo es con la red de voluntarias, imprimiendo los recurseros, que sería una ficha con los números a donde pueden llamar las mujeres para poder hacer una denuncia o pedir auxilio ante una situación de violencia. Entonces, seguimos trabajando con la red de voluntarias, también lo que se va a hacer a nivel nacional es un cuidazo a las 17 horas, y bueno, ocupan un rol fundamental las redes sociales hoy, por lo tanto, también se ha planteado un tuitazo desde las 17 horas hasta las 19, con el hashtag Emergencia Nacional ya, y el hashtag Ni Una Menos. Así que, bueno, yo creo que, digamos, a pesar de lo de la pandemia, y lamentablemente, a pesar de que no podemos movilizar, digamos, la lucha de las mujeres no tuvo pausa, porque los femicidios no tuvieron pausa, por lo tanto, hemos buscado como nuevas dinámicas. Pero bueno, para el día de hoy sería un poco más el manejo de las redes sociales, y bueno, y la exigencia de la declaración de la emergencia a partir de eso. Claro. Lucila, te agradecemos por este contacto, y bueno, la seguimos en cualquier momento. Dale, muchísimas gracias, Andrés. Está bien, chao, chao.